En este video grabado por uno de los afectados se ve como a una vivienda del barrio La Paz ingresan las aguas negras de varias alcantarillas que están tapadas en la carrera 37B de ese sector. Los ciudadanos pidieron la intervención de la empresa encargada de la reparación del daño. Lo que pasa es que cada vez que llueve el problema de mi casa es que nos inundamos allá en la casa. Yo lo único que yo le pido a Aguas de Barranca Bermeja que vengan a mirar esas alcantarillas porque están tapadas, tapadas, tapadas y las perjudicadas de aquí del barrio La Paz, de aquí de La Cuadra, somos tres que estamos afectadas con eso. Mientras la emergencia es atendida, los afectados decidieron empezar a trabajar sobre la misma. Miren que parecemos un otro topos, hasta el hijo mío trabajando desde esta mañana. Miren cómo estoy yo, mejor dicho, quemada acá del sol y eso no lo ve nadie. Los malos olores y la proliferación de mosquitos también se ha incrementado en el sector, aseguran los afectados. Solamente le pido a Aguas de Barranca Bermeja que por favor se acerquen así porque aquí como cobran el alcantarillado que se pongan un poquito más de, mejor dicho, no sé cómo expresarle pero que nos escuche, que nos escuche con eso. Alrededor de cuatro alcantarillas están totalmente colapsadas en este punto de la ciudad.